Música Soy emprendedor, vengo acá a aprender. No, siempre escucho de nada, no conozco nada y vengo a absorber lo que puedo agarrar acá. Uno siempre debe estar aprendiendo, sobre todo los que somos emprendedores, los que estamos innovando, los que queremos llegar a dejar una empresa consolidada para los hijos, para los nietos. Estas instancias son de colaboración, de apertura de mente, de apertura de conocimiento y también de oportunidades. Música Si alguna vez abriste tu alma, yo no me fijé, no lo pude hacer, si alguna vez... Lo que me parece muy impresionante de Startup Chile es que, traducionalmente, como un entrepreneur, la última cosa que quiero involucrarse es el gobierno. Fundamentalmente, yo creo que el gobierno debería estar tan lejos de los entrepreneurs como posible, darles el espacio, y darles el espacio, y darles la pequeña regulación como posible, para ser exitoso. Pero, parece que ustedes han realmente crecido por el gobierno, para ser un ally de los entrepreneurs, para no solo darles el espacio para operar, pero darles el recursos. Pero, más importante y, arguably, más importante, darles el courage y la motivación de hacerlo. Así que, es realmente un programa impresionante, y, creo, pioneering en el rol de gobierno y los entrepreneurs, que, usualmente, no hacen Great Bad Fellows. Música 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 Música